Me da igual que me señale Si voy disfrazado por ahí Son mis propios carnavales Qué solemne tontería Y qué falta de imaginación Y discreto todo el día La gente me toma el pelo Dicen que es una fripotita Cambiar tanto de modelo Pero yo estoy satisfecho Porque desde siempre ambiciones Parecerme amor danero Dicen que es una fripotita Dicen que es una fripotita Oh, canta Dicen que es una fripotita Oh, canta Oh, canta ¡Vamos! 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 del río de San Ehrenó 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 ¡Oh, oh, oh, oh!